Son numerosas las industrias que han tenido considerables pérdidas debido a la contingencia sanitaria. Entre ellas se encuentra la industria de la moda, que además ha aprovechado los últimos meses para reinventarse y crear un impacto más responsable con el medio ambiente, eliminando la temporalidad de sus colecciones y creando prendas con mayor tiempo de vida. Así lo explica el CEO de la plataforma B-Fashion, René Tagle. Estamos tratando de buscar un consumo más responsable, eliminar un poco el tema de fast fashion, de producción, producción, contaminación, porque la industria de la moda es una realidad de las que más contamina. Entonces con este tema de la temporalidad tratamos de bajar todo este tema de impacto negativo hacia el medio ambiente. Jalisco es una de las principales cunas de la moda en México y cuenta con algunos de los diseñadores más reconocidos a nivel internacional. Es por esto que con el objetivo de reactivar la industria y comercialización se llevará a cabo el evento B-Fashion del que habla René Tagle. B-Fashion es una plataforma que impulsa el diseño de modas, el turismo, el arte, la cultura. Entonces hacemos como este match, lo llevamos como tú dices. Ahorita nos estamos adaptando a la nueva normalidad. Entonces vamos a tener algunos eventos que van a ser presenciales, un aforo reducido con todas las medidas de seguridad. La otra parte va a ser en Fashion Film y Streaming, que sería como la otra parte para complementar esto. En esta edición del B-Fashion, que se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre, se presentarán colecciones de los diseñadores Benito Santos, Pineda Cobalín, Julia y Renata, Carlos Pineda, Rosario Mendoza, Avel López y Larisa Torres en desfiles con aforo reducido o en la versión Fashion Film desde escenarios como la Plaza de las Américas en Zapopan, la Minerva o la Hacienda José Cuervo en Tequila y sus paisajes agaveros. Señal Informativa, Alicia Presa.